Seguimiento y comentarios al artículo Principios de la Social Democracia, autor Enrique Obregón Valverde. Yo soy Carlos Mario González. De entrada se puede decir que la social democracia es una propuesta de transformación de la sociedad capitalista que tiene en su horizonte el socialismo solo que articulado a la democracia. Y en ese sentido se opone al socialismo estatista, el socialismo cuya expresión es la revolución bolchevique y en general todas las que siguieron la saga del pensamiento leninista. En tal medida la social democracia apunta también a la conquista de la libertad, la igualdad, la solidaridad, solo que reitero, bajo medios específicos que tienen que ver por un lado con formas pacíficas y por otro lado como consecuencia de esas formas pacíficas con el ejercicio de la democracia. La idea y la concepción del socialismo se va configurando en el devenir histórico. No hay una idea que pudiéramos llamar esencialista del socialismo, sino que como todo lo humano va siendo impregnado también por las conquistas y los logros, los aprendizajes y las experiencias que a lo largo de la historia se presentan. En ese sentido, el devenir histórico del concepto de socialismo acoge no solo las experiencias sociales y sus efectos reales, por ejemplo, hoy por hoy la experiencia social de la revolución bolchevique que ha sido la matriz del modelo revolucionario y leninista y los efectos reales que ese proyecto revolucionario produjo. Pero también esa transformación histórica del concepto de socialismo recoge los esclarecimientos logrados a través de los saberes humanos y sociales, de la filosofía y del arte mismo. En tanto, estos saberes avanzan en el conocimiento de la condición humana y de los vínculos interhumanos, incluido, como digo, el arte, permite una mayor comprensión siempre de la condición humana y todo eso va nutriendo las posibilidades de transformación, enriquecimiento del concepto de socialismo. Para los socialdemócratas, si el autor de este artículo es un socialdemócrata, el socialismo no es asunto de la ciencia, sino del saber y la práctica social y humana. Aquí hay un tema que es muy importante y que me parece que aunque sea de contera se debe tocar y es la utilización de la palabra ciencia en relación a los saberes humanos y sociales. Aquí yo avanzo una interpretación que es personal mía y es que yo creo que el campo del saber, del saber riguroso, es decir, del saber fundamentado, del saber que se acoge a la racionalidad, es un campo que se divide entre el dominio de la ciencia, que es un dominio en el cual la rigurosidad se expresa bajo una forma demostrativa de las proposiciones que se formulan, que es la matemática. Es decir, desde Galileo para acá se entiende por ciencia lo que se puede sustentar matemáticamente. Los saberes humanos y sociales e incluso la filosofía no son asunto de matemática, lo humano no se puede matematizar, pero eso no le quita rigor a los saberes humanos, sociales y filosóficos. Simplemente lo que señala es que el soporte probatorio de estos saberes no es la demostración matemática, sino la demostración argumentada basada en documentación específica, por ejemplo, por el caso de la antropología, la historia, etc. Y hay un campo que no hace parte ni de la ciencia ni de los saberes humanos, sociales y filosóficos, que es un campo en donde también la verdad juega su papel, pero no viene al caso a ahondar en ello, que es el campo del arte. Heidegger decía en un texto suyo muy famoso y muy bello que se llama Aletheia, que el arte devela, en el sentido de que el arte es la construcción formal, la configuración de formas que permiten como efecto el develamiento de la realidad que se esconde al ser humano en relación consigo mismo, consigo mismo, con sus semejantes o con el mundo. Por eso, el planteamiento que nos hace Obregón Valverde, el autor de esta conferencia que estoy comentando, relativa a que el socialismo no implica un saber científico, es una alusión indirecta crítica al famosísimo artículo de Engels del socialismo utópico al socialismo científico, porque Engels venía persuadido de la idea de que el marxismo constituía una ciencia, otra vez tomando el paradigma positivista del siglo XIX que hacía de la ciencia y el único camino a la verdad. Hoy hemos planteado, como lo dije hace un momento, que el camino a la verdad puede tomar también la forma de la argumentación, de la demostración argumentada de lo que se afirma. Argumentación sustentada, por ejemplo, en documentación sociológica, histórica, antropológica, lingüística, o en la argumentación conceptual, como lo hace, por ejemplo, el discurso filosófico. Ya en el campo del arte, el arte es una forma muy excepcional de relación con la verdad, porque el arte no está en el orden de la demostración, ni el orden de la conceptualización, ni de la teorización, ni de las proposiciones siquiera. El gran mecanismo con el que cuenta el arte es el del develamiento, y por eso sería pues todo un tema que no viene ahora al caso por tiempo, pero que es muy específico definir que el arte es la forma lograda en la pintura, el arte, la danza, la escultura, el teatro, el cine, la literatura, entendiendo por esta la novelística, la cuentística, la poesía, etcétera, el teatro, lo mencioné también, donde es bajo la representación, por ejemplo, pictórica, que se configuran formas, o bajo la construcción sintáctica de un poema, que se produce un efecto maravilloso, y es que lo que tenemos ante los ojos, o ante los sentidos, y que llamamos realidad, queda desbordado por un más allá, que es a lo que logra llegar el gran arte. Y de ahí que no todo lo que se escriba ficcionalmente es arte, como no todo verso que se escriba es poético, etcétera. Ahora, los principios socialdemócratas que enuncia nuestro autor, fundamentalmente son dos. El primero, que la justicia y la igualdad solo son logrables a través del ejercicio democrático. Por eso se llama socialdemocracia. Y el segundo es, el estatismo no es equivalente a socialismo. Aquí hay una posición del autor que hace eco a la interpretación que otros historiadores han hecho, y es que la experiencia colectivista bolchevique, como gran matriz de muchas otras revoluciones que siguieron su modelo, es una experiencia que abole la propiedad privada sobre los grandes medios de producción, lo destina al Estado, pero por la ausencia de la democracia, una burocracia viene a regentar la dirección de todo el aparato productivo de la sociedad, con lo cual esa burocracia usufructúa para sí. Un beneficio que hace que si no son propietarios privados, sí disponen de una capacidad de determinar sobre los medios de producción que genera privilegios. Que el estatismo no es necesariamente socialismo. De todas formas, la socialdemocracia invoca que el ejercicio del poder, incluso para el modelo socialista, tendría que ser un ejercicio centrado en la democracia, con todo lo que significa democracia. Acatamiento, por ejemplo, de una decisión mayoritaria respecto a las minorías, pluralidad que se permite, etcétera, etcétera. El socialismo es una actitud y una práctica. Es actitud en el sentido de disposición y práctica en el sentido de acción que están sostenidas por unos determinados principios, por unos valores y por unos proyectos. Eso marca una diferencia con el liberalismo, con el conservadurismo, etcétera. Y la diferencia entre socialdemocracia y socialismo a secas bajo la forma, por ejemplo, que encarna el leninismo, pues es una forma que está diferenciada por el lugar que tiene la democracia. Porque para la una, para la socialdemocracia, la democracia es sustantiva, mientras para la otra existe otro modelo de configuración del poder y de determinación de las decisiones. Entonces, si el socialismo es una actitud y una práctica que están parapetadas sobre principios, valores, proyectos, pero que se dirige fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a atender a los sectores socialmente más vulnerables. Porque finalmente, en el proyecto de una sociedad socialista, pues se trata de la integración del conjunto de una población, solo que la atención prioriza, atiende en forma privilegiada, sobre todo en el comienzo, a los sectores más desposeídos. Pero la vigencia de la ley debe establecer la igualdad de participación de todos los sectores de los desfavorecidos y los que han contado con favorecimiento. Porque en ese proyecto hay que tratar de alcanzar para todo el conjunto de la sociedad, sin discriminación de ningún sector, hay que tratar de lograr la equidad, en el sentido de la asignación de lo correspondiente a los esfuerzos efectivos y posibles que desempeñó un individuo. Es muy importante decir posibles, porque quien está imposibilitado tiene, sin embargo, el derecho a las condiciones de supervivencia. La igualdad de oportunidades, es decir, que no haya una diferencia en donde unos seres humanos gozan de unas oportunidades y les están vedadas a otros. La distribución justa de los ingresos de la sociedad, es decir, la distribución de la producción social. Que era una reclamación que hacía Marx, si la producción es social, el socialismo lo que intenta es ser coherente y entonces la distribución también estar determinada por lo social. Mientras el capitalismo es una sociedad en la cual la producción es social, pero la distribución es privada. La distribución de la propiedad, es otro principio del socialismo, los derechos sociales, de educación, vivienda, salud y la preservación del medio ambiente. En esa línea, la aspiración de la socialdemocracia es el alcance de la igualdad social, de la justicia, de la equidad y una cosa muy importante en la que la socialdemocracia está reñida con el socialismo leninista, la libertad. Por lo dicho ya en ocasiones anteriores, porque la libertad es un efecto social encarnado en los individuos y se encarna en los individuos en tanto pueden socialmente expresar lo que piensan, reunirse con afines, organizarse, manifestarse, etc. Para los socialdemócratas, esa cuarta pata del proyecto, las tres anteriores son igualdad, justicia y equidad, uno tendría que agregar solidaridad y en ese sentido ya libertad sería la quinta, pero la libertad es fundamental, es decir, la libertad es el eje sobre el cual debería funcionar la sociedad socialdemócrata, una libertad bajo condiciones reales de realización de ella. Pero ahí, pues insisto, hay una diferencia con respecto a los regímenes llamados socialistas que han existido a partir del siglo XX y en los cuales, pues una crítica que se realiza es la ausencia de la libertad expresada en la imposibilidad de que los individuos manifiesten, por ejemplo, planteamientos, saberes, discursos discrepantes o que haya una prensa que permita diversas expresiones de ella o que existan unas formas de participación que realmente garanticen el control y la dirección del Estado por parte de los sectores populares. La socialdemocracia, pues es una concepción que hace de medio para acceder al socialismo a la democracia. La democracia es el medio de acceso al poder con todas las consecuencias. Que cuando se pierde, por ejemplo, en la contienda electoral, se acepta la derrota, aunque quienes vengan al relevo del poder, pues modifiquen el proyecto que el anterior gobierno venía sustentando. Esa es una de las reglas de juego de la democracia, que los socialdemócratas quieren mantener en pie respecto al proyecto socialista que al no acudir a formas violentas o a golpes de Estado que luego hagan que la dirección de la sociedad sea vertical, de arriba hacia abajo, los socialdemócratas piensan que el medio que tiene la sociedad, particularmente los sectores oprimidos, es el de la contienda democrática. Pero la democracia, pues, en todo el sentido amplio de la palabra. Entonces, es acudir, pues, a formas democráticas, pero al mismo tiempo al ejercicio democrático del poder. Porque no es solamente tener las formas para acceder al poder, sino que existen las formas también para cómo ejercer el poder. Taxativamente lo que formulan es que en todo momento el socialismo debe ser democrático. En todo momento. Por ejemplo, respecto a cómo acceder al poder del Estado y respecto al ejercicio del poder del Estado, al control, a la dirección, a la planificación de ese poder. Pero la socialdemocracia, dicen sus mentores, tiene una posición anticapitalista. Solo que la expectativa está en que esa posición anticapitalista, merced al respaldo democrático que se logre, se vaya realizando de forma progresiva. La discrepancia con el marxismo hegemónico está precisamente en el rechazo de este, del marxismo hegemónico respecto a la democracia. Y digo marxismo hegemónico porque más adelante voy a formular que lo que pasa es que cuando se habla del marxismo uno tendría que agregar que hay muy diversas interpretaciones de la obra de Marx. Solo que a comienzos del siglo XX se fue instituyendo y sobre todo a partir de la revolución bolchevica del XVII un marxismo hegemónico. ¿Qué terminó por en la mentalidad de la gente asociar que marxismo es equivalente al leninismo? Y ahí vamos a encontrar cómo había una diferencia frente al proyecto socialista desde fines del siglo XIX y comienzos del XX entre lo que va a ser la línea bolchevique, la que se confirmará a partir del Congreso de 1903 del Partido Socialdemócrata ruso que se va a dividir entre bolcheviques y mencheviques. Bolchevique es una palabra que alude a mayoría. En el Congreso esa mayoría se llamó bolchevique, estaba comandada por Lenin y la minoría menchevique. Y luego en el trasiego posterior, en 1917, las cosas permitirán que los bolcheviques accedan al poder. Primero, hay una discrepancia con el marxismo hegemónico por la renuencia de éste respecto a la democracia. Tanto por su renuencia a acudir a la democracia para acceder al poder como su renuencia para ejercer el poder en forma democrática. Ahora, cuando hay una concentración de poder en unas manos, por la vía que sea, por la vía económica, por la vía política, lo que se produce siempre es desigualdad. Por eso es tan importante en la democracia el equilibrio de los poderes. Socialmente hablamos hoy de cinco poderes. El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el mediático y el de la sociedad civil. Es decir, los grupos organizados de la sociedad. Que pueden hacer presiones para controlarse unos a otros y evitar que alguno de los poderes se desmande y concentre el conjunto del poder. Porque cuando acontece, como sucedía con la revolución bolchevique, que el poder se concentraba en una cúpula, el problema es que siempre la concentración de poder tiene como un efecto la desigualdad entre los individuos de la sociedad. Es verdad que el capitalismo representó, y esto es también un planteamiento que Marx señala, que el capitalismo representa una forma que progresa con respecto a las formas sociales precedentes, a la sociedad feudal, a la sociedad esclavista. Y que el capitalismo, por unas características que no viene ahora el caso de tenernos en ello, pues tuvo que promover el ejercicio, no solamente del despliegue tecnológico, porque está a la base de las posibilidades de la producción para el consumo y para el mercado, porque es un criterio fundamental de la competitividad entre las unidades privadas capitalistas, sino que el capitalismo tuvo entonces que acompañar el desarrollo suyo con un rasgo de aprobación a todo lo que son los avances en el conocimiento que permitan implementaciones, sobre todo en el orden productivo. Lo que pasa es que eso traía consigo, arrastraba consigo, pues un desarrollo en todos los otros saberes, en la filosofía, en la matemática, en la física, en la química, en la biología. No es gratuito observar que es desde cuando empiezan los primeros elementos del capitalismo a instaurarse en la sociedad, hacia el siglo XV, que empieza a darse un gran desarrollo en el conocimiento que ha forjado Occidente, en donde emergió y se instauró la sociedad capitalista, como se puede ver, pues, desde el renacimiento para acá. El capitalismo, pues, abierto en Occidente a un espacio donde, además, fue pelechando la posibilidad de la reaparición de la noción de democracia. Es muy importante y yo quiero en eso volver a enfatizar que capitalismo y democracia no son equivalentes ni son correlativos. La democracia puede existir sin capitalismo y el capitalismo puede existir sin democracia. Pero el capitalismo, por las posibilidades que fue abriendo al conocimiento, porque el conocimiento era imperioso para su desarrollo tecnológico, pero como acabo de decir, no bastaba solamente con la aplicación de la física y el desarrollo de la física, la química, la biología, es decir, los saberes que permiten traducir sus conocimientos y sus logros en mercancías, sino que eso, pues, en tanto ningún saber está aislado, hace efectos, por ejemplo, sobre la filosofía o hace efectos sobre el arte, etcétera, y sobre los saberes humanos y sociales. Entonces, es verdad que el capitalismo promueve una relación con el conocimiento, si bien bajo forma muy interesada, o sea, él avala el conocimiento que pueda terminar en traducirse en mercancía, pero como si fuera aparejado con ello por efectos necesarios desde el mismo avance científico, se van produciendo las grandes transformaciones, por ejemplo, del pensamiento filosófico. No es gratuito que Kant y Spinoza sean un efecto de Newton, es decir, que la ciencia en su desarrollo, y en este caso la física mecánica, la mecánica clásica, haya sido el punto de apertura de una renovación filosófica como las que encarnaron Spinoza y Kant, para poner pues un ejemplo. Entonces, en tanto el capitalismo pues abierto en Occidente ese espacio donde pelechó la concepción democrática, la recuperación democrática de esa Atenas griega del siglo V antes de nuestra era, dando ese salto para volver a instalarse en pleno siglo XVIII, inicialmente con la independencia norteamericana y posteriormente con la revolución francesa, así haya sido momentánea la existencia de esta última, la concepción socialdemócrata fue también emergiendo a partir precisamente de la vigencia de la democracia. A ver, la democracia reaparece, esto lo hemos dicho en otro momento pero vale la pena recordarlo, la democracia reaparece en el siglo XVIII pero vuelve y se desvanece. El siglo XIX es un un siglo de de poderes dictatoriales, si bien la monarquía empieza a declinar y se podría decir que desde 1815 pero sobre todo desde 1830 ya la monarquía no tiene el modelo de las monarquías previas y va por decirle uno un término quizás inapropiado se va como volviendo una monarquía más vinculada a los procesos de la sociedad y más atenta a ello, no ese despectismo que caracterizaba a Luis XIV, a Luis XV, a Luis XVI o a Carlos X etc. Bueno, a Carlos I etc. Y entonces la el siglo XIX va declinando el poder de la monarquía pero se van estableciendo poderes muy tiránicos, muy dictatoriales y eso en Europa y en América. De todas maneras las independencias latinoamericanas para poner un ejemplo son independencias que nunca logran instaurar proyectos democráticos efectivos y reales. Colombia es un testimonio de ello. La independencia nuestra se produce sin que se incluya por ejemplo en el nuevo poder el proyecto de eliminar la esclavitud o generar una distribución de la tierra sino que se mantuvo con un correaje entre ella la independencia y la corona española pues patrones y formas que mantenían los privilegios específicos de sectores minoritarios y y por eso fueron también en ese siglo XIX mala expresión de la democracia las democracias empiezan a emerger nuevamente sobre todo a partir del ya en forma generalizada es a partir de la finalización de la primera guerra mundial y por eso la democracia ha sido como una florcita que surgió en en Grecia se apagó tuvo un momentico de reaparición en Francia se instauró con muchas limitaciones de todas maneras en Estados Unidos que Estados Unidos desde el siglo XVIII pues trae un camino donde la democracia tiene esas particularidades que hoy le conocemos que tiene mucho más de formal de convencional que efectivamente es cierto pero la democracia reaparece digo sobre todo a fines de de la primera guerra mundial y ahí tiene una vigencia que es muy inestable y por eso una característica de este tiempo presente que nosotros vivimos es la de la crisis de la democracia y la avalancha que sobre ella ciernen todos los sectores de los extremos particularmente de la derecha que poco quiere saber de procesos democráticos y quiere simplemente formas impositivas volviendo a la social democracia ella tiene pues en su ideario la lucha contra el capitalismo preservando algunos logros que el capitalismo ha alcanzado durante su vigencia además el otro ya ha mencionado que ese precepto de la socialdemocracia que la lucha cobre formas pacíficas es decir que no haya legitimación de las formas violentas porque en general y es una crítica que le adelantan al socialismo leninista el poder alcanzado por un golpe porque nos tomamos el palacio de invierno conduce obligatoriamente más allá de las buenas intenciones de los pensadores y pensadoras que animaban ese proyecto porque yo sí creo que si uno hace una historia de la política tiene que señalar que se puede tener muchas objeciones a lo que efectivamente resultó de la revolución bolchevique pero que hombres como Lenin Trotsky Buharin Sinoviev Kamenev Radek o mujeres como Clara Sedkin como Emma Goldman como Krupskaya como Vera Smith como Alexander Kolontai son figuras honradas comprometidas y convencidas que empeñaron su vida Rosa Luxemburgo Karlievnik comprometieron su vida tanto en la revolución por ejemplo rusa como en la alemana ahora el problema es que no basta que uno tenga buenas intenciones para que las consecuencias de los actos de uno sean las mejores posibles está pues aquel dicho ya mencionado de que de buenas intenciones está empedrado el infierno y la socialdemocracia pues no impugna que esos revolucionarios y revolucionarias eran genuinos pero que el modelo social por las características de la revolución en su hechura condujeron a formas totalitarias en general la lucha armada de corte por ejemplo para el caso colombiano de corte guerrillero solo alcanzó dos éxitos esto pues como para extender con el ejemplo de colombia lo que para la socialdemocracia es la renuencia a acatar formas violentas porque si uno evalúa la historia de colombia en el siglo veinte y particularmente en la segunda mitad del siglo veinte uno puede constatar que la lucha armada la que se expresó pues como movimiento guerrillero que solo alcanzó dos éxitos en américa para que no perdamos de vista eso que fueron cubo y nicaragua pero que en colombia representó la legitimación de la violenta reacción de la derecha entre nosotros por ejemplo es un claro ejemplo que las FARC y el ELN fueron las catapultas que lanzaron al tenebroso poder que durante dos décadas ejerció Álvaro Uribe eso igual que dije con los bolcheviques no impugna que en los mentores de ese proyecto y en muchos hombres y mujeres que estuvieron metidos en la lucha guerrillera no haya habido una convicción sincera profunda honrada y que tuvieron el coraje y la valentía de arriesgar la vida y muchos de ellos de entregarla de ellos y de ellas pero insisto en materia de una evaluación política esos criterios de yo soy honrado soy honesto estoy convencido de lo que digo traduzco a los hechos lo que yo predico como por ejemplo levantarme contra un poder opresivo enfrentándolo en las armas eso puede ser muy cierto y creo que en Colombia y en muchas experiencias guerrilleras de América Latina así sucedió pues bastaría con pensar en Tupamaros en Uruguay o en Montoneros en Argentina o o en Venezuela con el más el más venezolano movimiento al socialismo en fin el MIR por ejemplo en Chile yo no tengo ninguna duda que fueron movimientos de gente que realmente luchaba por sus ideales arriesgó su vida y le entregó muchas veces por sus ideales eso debería permitir un reconocimiento y valoración de esas vidas pero no necesariamente un aval al proyecto que encarnaban y creo que Colombia como la Unión Soviética la Unión Soviética se desplomó de la noche a la mañana y nunca hubo movilizaciones de de miles y miles por ejemplo de de ciudadanos de la Unión Soviética que estuvieran en contra de ese desmonte abrupto que a partir de Gorbachev y sobre todo de Yeltsin precipitó a la Unión Soviética de un momento para otro a hacer la meca de un capitalismo feroz y violento incluso el anclaje de sectores mafiosos de alto poderío en ese sentido pues el socialismo encarnará también una serie de valores morales porque lo mínimo que se podría exigir es que la ética y la moral de alguien que está comprometido con un proyecto de transformación de la sociedad se corresponda con los ideales políticos que se persiguen y por eso dice nuestro doctor los socialdemócratas de un lado hacen una defensa de la bondad en el sentido de la disposición favorable a la suerte del otro y creo que ese es un término que es válido que se utilice yo creo que hablar de buenos y de malos no es un problema de esencias no es que uno nació bueno o nació malo o que es que uno es exclusivamente bueno y el otro exclusivamente malo ese es el doble problema de utilizar esas categorías pero si esas categorías se entienden como no esencialistas y como no potestad de alguien de forma exclusiva lo que si tenemos es que en materia también moral una cosa es la disposición favorable a la suerte del otro es decir la capacidad por ejemplo de comprometerse con el destino del otro que por ejemplo una postura en donde el egoísmo termina siendo un mal sobre aquellos desfavorecidos por la pretensión de quien agencia el poder de beneficiarse con él y por otro lado que el socialismo también debe acudir y está ya en una acepción moral también así como la bondad la bondad o el bien el socialismo debería apuntar hacia el bien y y hacia la verdad la verdad no es la acepción epistémica de ella sino moral como una expresión transparente sin concesiones alguna a la falaz y al engaño ese es el ideal que hubiese una sociedad en donde donde importara de verdad la suerte de todos los que integran esa sociedad y prioritariamente quienes han sido más desfavorecidos mientras las cosas se van volviendo equitativas y que hubiera una forma de gobierno y de poder en general por ejemplo mediático etcétera en donde la ética o la moral cualquiera de las dos o las dos pues fuese siempre algo de primer nivel en tanto sería la reclamación pues de instaurar una relación con el poder que no pasara por el engaño y por la falacia volviendo a la diferencia de los socialdemócratas con el marxismo hegemónico yo repito entiéndase por marxismo hegemónico el marxismo de cuño leninista pues donde están Stalin Trotsky Mao etcétera es la diferencia pues de los socialdemócratas con ese marxismo es de procedimiento de cómo se procede de los medios pero también de cuáles son los fines últimos es decir hacia qué modelo de sociedad se aspira a llevar a esta a la sociedad cuál es el modelo rector para transformar la sociedad porque en el modelo por ejemplo en el modelo socioeconómico se puede plantear también cuál es la posibilidad o no del ejercicio democrático no obstante y esto es de crucial importancia los socialdemócratas no son antimarxistas en el sentido global del término aquí lo que pasa es que sería muy importante detenerse uno a hacer un examen ponderado y justo por ejemplo del papel de Marx Marx fue un pensador que recordemos es un pensador que nace en 1818 muere en 1883 o sea estamos en el corazón del siglo XIX Marx es un pensador cuya obra fundamentalmente tiene cuatro expresiones la historia la filosofía la economía que es en mi opinión el centro de gravedad con el capital con los gruntrices con las teorías la teoría crítica de la pluralidad y hay un cuarto nivel que es la política es cierto que Marx escribió algunas cosas de arte pero eso no cuenta porque eso no tuvo ningún valor ni trascendencia en historia pues hay algunas cosas muy meritorias de él como el 18 brumario de Luis Napoleón Bonaparte o la guerra civil en Francia o la lucha de clases en Francia en filosofía hay algunos textos si uno es si se quiere poco exigente los puede llamar filosóficos aunque fueron más bien borradores del que quedaron como los manuscritos del 44 o la ideología alemana en política textos como el manifiesto comunista o como la crítica al programa de cota de todas maneras esos tres frentes histórico filosófico político teniendo pues valor son menores son producciones menores y yo creo que por ahí no se hubiese recordado a Marx a Marx se le recuerda fundamentalmente fundamentalmente por el capital ese es un texto que hace una radiografía de la sociedad capitalista o sea se mete a los intestinos de la sociedad capitalista y examina eso cómo funciona qué elementos tiene cómo se articulan cuáles son las operaciones que se dan o para usar otra metáfora es una radiografía de la sociedad capitalista y entonces desde por ejemplo la pregunta por y cómo se produce la riqueza en la sociedad capitalista para ir al enfoque que permite precisar el concepto de plupalía y a partir de esta el proceso de acumulación ampliada del capital etcétera etcétera yo creo que el capital es un texto que hizo un examen meticuloso de la sociedad del capitalismo y que sigue teniendo es mi opinión plena vigencia del presente en mi opinión nadie ha hecho un examen crítico de cómo está constituida la sociedad capitalista en su funcionamiento cómo se produce por ejemplo el proceso de apropiación de de la riqueza etcétera como el capital ahora el problema es que Marx no fue un paradigma político si bien él fue un dirigente político luchador pues hay que entender que eran luchas muy incipientes que la primera internacional que él fundó no es una inter no es un movimiento político de incidencia efectiva en el siglo 19 primaba mucho el acto terrorista Marx se opone a eso pero la internacional son grupos muy pequeños de obreros de los países más desarrollados en ese momento Inglaterra Alemania Francia pero eso no es un poder digamos constituyente de una alternativa social y la internacional que es la gran experiencia política de Marx no traduce efectivamente ningún destino hacia el socialismo de forma clara Marx además no lo tenía plenamente claro por eso cuando muere Marx en el 83 Engels que lo sucederá 12 años Engels avala pero el mismo Marx lo había hecho unos pocos años antes de morir en lo que se conoce como la crítica del programa de Gotham que era una crítica que hacía Marx al programa de configuración de lo que más adelante se llamara Partido Social Demócrata Alemán Engels que lo sucede hasta 1895 en que muere Engels respaldaba la opción socialdemócrata entonces yo creo que es muy importante entender que hay pensadores por ejemplo Platón Platón nos ha dejado una obra pero hay muchas interpretaciones de Platón y ninguna interpretación puede decir es que este es el verdadero Platón se pueden dirimir las rigurosidades que presentan unas y otras interpretaciones pero Platón por decirlo de una forma categórica Platón no puede ser responsable de las múltiples interpretaciones que hicieron de él pero es que así pasa con los grandes pensadores hay muchos Nietzsche hay muchos Freud un gran pensador pero cualquiera 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 tómese cualquiera hay muchos Aristóteles hay muchos Descartes muchos Spinoza muchos Kant bueno Marx es un pensador que propone en una obra magistral de análisis riguroso de la sociedad del capital cómo funciona esta sociedad y por qué inevitablemente es una sociedad que no puede escapar a la concentración de la riqueza y por consecuencia del poder y que por eso es antidemocrática y que es inmoral porque legitima la extracción de la plusvalía por parte del capitalista la obra de Marx es una obra valiosísima el capital y esos anexos que son las teorías críticas de la plusvalía y lo grondrice los borradores pero pero a partir de eso se abrieron interpretaciones y entonces ahí estamos en cómo se tradujo el análisis del capital a la política cómo se traduce la radiografía que le hizo el capitalismo a la política desde el siglo 19 tras la muerte de Marx se abrieron dos vías de interpretación del capital a la política que insisto eso no fue un legado de Marx porque Marx no alcanzó su tiempo no daba para eso Marx no tiene por ejemplo el concepto de partido entonces se abren dos vías que son la vía propiamente socialdemócrata y la vía leninista en la vía socialdemócrata se reúnen grandes dirigentes políticos que además tenían una característica que es muy contrastante con la de nuestra época y es que todos esos hombres y mujeres eran un montón de gente intelectualmente muy formada muy formada todos eran escritores prestaban en el frente de batalla política desde el lado de los socialdemócratas figuras resaltantes fueron no sé Karkowski Edward Bernstein Auguste Bebel que son los que piensan que hay que recoger el lagado de Marx articularlo a la democracia para ir ganando en los combates democráticos al capitalismo porque el capitalismo al interior suyo puede sufrir derrotas de hecho la conquista de los derechos sociales son derrotas del capitalismo derrotas parciales la jornada de trabajo que conquistan los obreros el derecho al voto de las mujeres etcétera en los socialdemócratas lo que piensan es que hay que hacer luchas democráticas persuadir a los sectores amplios de la sociedad para que luchen democráticamente posicionarse en el poder y a partir de poder tener una posición en el poder desplegar todavía mejores luchas que progresivamente vayan haciendo un camino que mine los fueros digamos que tiene el capitalismo y esa es la lucha que se adelanta por una facción muy importante es que no se puede olvidar que eran partidos que movilizaban centenares de miles de obreros entonces de un lado está la socialdemocracia y está en pugna interpretativa respecto a Marx con el modelo leninista porque Lenin que fue un dirigente muy brillante pues es que por eso digo yo que que uno puede hacer una crítica pero no puede desconocer los atributos y las calidades de un pensador y la osadía y la valentía y la capacidad intuitiva y el olfato para trazar dirección Lenin del lado digamos de la interpretación que desconoce la democracia y que vamos a conocer pues como el modelo leninista y están el mismo Lenin obviamente Trotsky o Haring y que ellos conciben que la revolución se hace mediante la toma violenta del poder ahora como triunfa la revolución bolchevique en 1917 en unas circunstancias muy excepcionales un vacío de poder permite que un grupo que era minoritario como el bolchevique logre instaurarse en el poder etcétera y toda una historia pues muy larga que no viene ahora el caso señalar esa forma triunfante la de la toma del poder triunfante y que se volvió hegemónica del marxismo es decir el marxismo fue empezar a pensar que únicamente era el marxismo leninista leninista o trotskista pues digo leninista por ser la figura paradigmática del momento marxista entonces espero que se me entienda al ser una forma que logró el poder en la unión soviética y luego hizo una expansión que permitió que se articularan otros países cuando por ejemplo tras la segunda guerra mundial el socialismo se llevó sin consulta con los sectores populares a instaurarse en muchas otras partes polonia hungría la la yugueldavia de entonces la checolovaquia de entonces rumanía entonces se volvió la forma triunfante por eso yo digo la mayoría de la gente asocia que marxismo es decir la obra de marx conduce inevitablemente al modelo bolchevique de estado y al proyecto socialista de la unión soviética y entonces la otra forma que había sido también muy fuerte pero que luego quedó muy desangrada la de la que habían encabezado inicialmente Kauski Berstein Bebel esa interpretación queda relegada y las relaciones por consecuencia entre marxismo y democracia quedan obturadas impedidas y su lugar de esa socialdemocracia como fuerza transformadora queda opacada mientras que repito por el otro lado la toma violenta del poder permitió no solamente un triunfo sino una posición hegemónica en relación a que es el marxismo y entonces lo que se impuso fue la idea de que marxismo es antítesis de democracia que en mi opinión es uno de los serios problemas del descrédito que actualmente tenemos los que somos convencidos de que en la obra de Marx hay un verdadero botín para poder interpelar críticamente la sociedad del capital desde la perspectiva leninista bolchevique el marxismo fue llevado a un destino también muy problemático precisamente porque al ser tan renuente a la democracia era renuente a la libertad ¿cuál fue ese destino? el dogmatismo es que en la unión soviética se escribían catecismos catecismo la filosofía se volvió una catequesis la literatura pues ni se diga con con el realismo socialista porque eran trazos que desde el estado se le decía a los artistas estos son los temas y estas son las formas y entonces por más que nos duela decirlo pues a quienes seguimos dándole un gran valor al pensamiento de Marx la gran literatura para poner un solo ejemplo la gran literatura rusa del siglo XIX que es la más grande literatura que la humanidad hizo en un periodo tan corto pues y que incluye Pushkin Gogol Lermontov Turgenev Korolenko Tolstoy Chekhov Máximo Gorky Alexei Tolstoy no Nicolás sino Alexei esta es una literatura impresionante esa literatura que durante el siglo XIX fue tan importante que tuvo escritores como Chekhov hasta 1904 esa literatura desaparece porque en su lugar durante la vigencia de la Unión Soviética había una orden de que los artistas estaban los artistas volvían propagandistas del régimen y eso liquidó pues como liquidó la gran música que ellos habían tenido los rusaños es que Rusia en el siglo XIX había sido una plétora cultural en lingüística en química en física en matemáticas en música en poesía en literatura y todo eso quedó abortado porque entonces lo que primó fue una dogmática que liquidó la creación propia de los saberes científicos humanísticos sociales filosóficos entonces Rusia se empobreció mucho es que hay algo que con dolor hay que reconocer le digo con dolor porque pues de todas maneras el posicionamiento en el poder de los bolcheviques se hizo a nombre de luchar contra el capitalismo por un modelo alternativo que permitiera una sociedad diferente pero fue una sociedad en donde la libertad quedó conculcada y por ende el conocimiento paralizado y en muchos casos pues fue lamentable el perjuicio que se produjo al conocimiento porque además cuando cuando una sociedad deriva al dogmatismo esa sociedad inevitablemente se va por el desfiladero del antirracionalismo porque es que la racionalidad uno de los elementos integrantes del concepto de racionalidad es la posibilidad de la crítica como evaluación de lo que se le es de lo que le es ofrecido a uno como una evaluación sea lo que fuere y esa evaluación implica que hay posibilidades de implementar un juicio analítico que mediante caminos probatorios demuestra por ejemplo la insuficiencia o el error de algo establecido pero el modelo soviético era un modelo que iba apareciendo cada vez más digamos a la defensa de la tradición es decir lo establecido era lo que había que perpetuar y claro para poder mantener algo pues tienes que echar mano de la fuerza etcétera entonces todo esto lo menciono porque eso alimenta la posición alternativa más allá de las críticas que se puedan realizar y sobre todo la socialdemocracia en nuestros días porque hay una distancia de año luz entre la socialdemocracia de Kauski de Bernstein de Bebel a la socialdemocracia alemana por ejemplo de hoy pero como estamos interesados en perfilar digamos el marco general del pensamiento socialdemócrata sigamos reiterando que es un camino que propone una senda al socialismo sin menospreciar la conquista de la democracia como medio y como forma de procedimiento en las relaciones con el poder nuestro autor hace mención de dos frases que son muy importantes en la concepción del pensamiento de Marx en general en lo que pudiéramos llamar un pensamiento de corte materialista es de un pensamiento que no acude a fuentes metafísicas y es aquello que el ser social determina la conciencia social es decir que en última instancia las formas de organización vigentes y establecidas en la sociedad son el caldo de cultivo donde puede pelechar el conocimiento y la conciencia que tengan los individuos por eso ningún individuo puede por ejemplo pensar sino con los términos que se dan en su sociedad y eso y eso lo he estudiado muy bien Althusser eso es lo que permite el gran mecanismo de promoción de la ideología entonces la sociedad capitalista en tanto tiene unas formas específicas sociales de organización determina las representaciones mentales e ideológicas que la gente se hace por ejemplo que la gente naturaliza el capitalismo y piensa que el capitalismo es eterno que así han sido las cosas siempre y así tendrán que ser entonces claro se necesita que la gente crea en el capitalismo para que todas las mañanas cuando abramos los ojos el capitalismo esté establecido y bien firme y la otra cita que hace es de Hegel aludiendo a que la libertad es conciencia de las necesidades de cuando uno es libre cuando tiene conciencia de las necesidades porque eso le permite una evaluación de si esas necesidades están satisfechas o están insatisfechas necesidades de que de una vida superior de una vida más elevada de una vida además vuelo por ejemplo en el pensamiento en el conocimiento en esto hay que hacer también una disgresión por breve que sea para recordar que en Marx hay dos conceptos de la necesidad porque porque la gente tiende a pensar que las necesidades es como lo que llamamos las necesidades básicas que la necesidad está únicamente en comer en tener vivienda en tener educación en tener salud y poco más no el ser humano es un ser de las necesidades y aunque suene muy raro para Marx la riqueza de un ser humano era la amplitud de las necesidades que tuviera pero esto lo digo con cuidado en Marx hay una concepción negativa también de la necesidad por ejemplo las necesidades superfluas las necesidades que no le sirven a la vida sino para distraerla o entontecerla por ejemplo las que conducen al consumismo a una lógica donde la necesidad es que tengo que hacerme a los bienes simplemente como símbolo de representación social porque los bienes ni siquiera son explorados muchas veces en toda la capacidad de dación de ellos de satisfacción sino que son desechados que es lo propio del consumismo entonces Marx es un crítico de la necesidad cuando las necesidades son superfluas despilfarran el trabajo humano la materia prima la naturaleza el tiempo etcétera pero Marx es un convencido de lo que yo llamo una concepción positiva de la necesidad y es todo aquello que nos enriquece la experiencia de la vida porque lo que nos enriquece la experiencia de la vida nos da mejores posibilidades de ser es decir es una sociedad que tomara en serio el tema de las necesidades y que en lugar de gastar toda la energía en necesidades superfluas inútiles y perjudiciales cuando se satisfacen como por ejemplo la necesidad del consumismo esta sociedad se dedicara más bien por ejemplo a resolver las necesidades a que la gente tuviera necesidad por ejemplo de leer a Dostoyevsky o de leer a Kant o de leer historia o del arte del arte en la expresión sublime del mismo que recordemos que esa no es una posición discriminatoria Marx decía no es Marx hace una crítica muy grande por ejemplo a un novelista que era muy exitoso en el siglo XIX como Eugenio Sué y Marx lo critica y Eugenio Sué tenía una posición socialista y en esas novelas por ejemplo una que llama Los misterios de París él hace una defensa de las organizaciones sindicales etcétera y Marx critica eso arrasadoramente y lo va a contrastar con la gran literatura que se estaba produciendo en Francia por ejemplo pues sí y en y en la misma Rusia y en Alemania Goethe Schiller etcétera en muchos lugares ¿por qué? porque para Marx no se trata de hacer un arte popular se trata de elevar el pueblo a la dimensión del arte es proveerle al pueblo la necesidad del arte y la solución de esa necesidad para que lo pueda gozar para que cuando diga esta es la música que quiero escuchar lo pueda decir con conocimiento de causa de las expresiones musicales que se avalan como por ejemplo grandes músicas o gran literatura pero si vos rebajas la necesidad a un orden de cualidad en donde en donde el arte no es sino entretenimiento entonces lo que queda abierto es el camino de la pobreza de la indigencia espiritual Marx reclama que la gente debería tener por ejemplo conocimiento que la gente debería tener la necesidad de vacaciones de mucho tiempo libre la necesidad de la conversación porque todo eso enriquece al ser humano yo si creo que que quien lee la gran literatura no la lee en el mundo universitario porque allá la liquidan pues allá lo que hacen es simplemente sacarle toda la sangre y terminar volviéndola un fósil no quien lee la gran literatura o quien oye la gran música o asiste o puede tener acceso al gran teatro a la gran pintura en fin a tantas expresiones del arte que por fortuna contamos con ellas al buen cine pues evidentemente tiene un enriquecimiento de la vida no porque se da ínfulas sino porque puede contemplar más posibilidades en la vida puede encontrar caminos más dichosos de realización por eso la formulación de Hegel de que la libertad es conciencia de las necesidades que la gente no tiene conciencia de las necesidades que nuestra época ha podido producir y que obviamente si no tienen conciencia pues mucho menos solución a ellas la gente puede vivir por ejemplo sin saber que existió Dostoyevsky para seguir con el ejemplo de él o que existió Marcel Proust o que existió Thomas Mann porque es que como la literatura se llevó a que no es sino entretenimiento entonces con esa vara se mide cualquier tontería que escribe cualquiera cualquier bestseller se mide como si fuera equivalente a la grandeza que unos cuantos pueden producir y eso eso no hay por qué ponerse uno alérgico con eso es decir es que es que la música de Chopin o de Mozart o de Schubert o de Rimsky Korsakoff etcétera eso no lo hace pues cualquiera y ese no es un problema de si son rusos o si son franceses o si no no es que ni el arte ni la ciencia tienen patria ni época eso son construcciones que van caminando por los siglos y y cruzan fronteras nadie puede decir por qué sería el colmo y la tontería que 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 porque Mendeley F es ruso entonces la química es de los rusos bueno para la socialdemocracia ya para ir perfilándonos hacia el fin para la socialdemocracia es menester abogar por por insisto por la democracia como forma de superación de la opresión es que la única manera de de luchar contra la opresión es una democracia efectivamente concretada una democracia real y efectiva no la pantomima de democracia o la reducción de esta únicamente al proceso electoral pero al poder no lo controla sino el poder diseminado y la democracia es una forma de diseminación del poder entonces esa misma democracia aunque esto parezca tautológico para la existencia de la democracia se requiere individuos demócratas individuos conscientes individuos que dirimen racionalmente las decisiones que han de tomar individuos comprometidos individuos demócratas individuos que se organizan individuos que participan pero puede existir el formalismo de una democracia en el seno de una sociedad ajena por completo a la necesidad de la participación de la toma responsable de decisiones por eso es tan grave por ejemplo en Colombia que la racionalidad esté de capa caída y lo que se imponga en materia política sea el emocionalismo como hemos dicho muchas veces ¿por qué individuos demócratas? porque la democracia cuando se interioriza como forma de ser y de vivir del individuo pues en su vida personal en el trato con los demás cuando es una interiorización por ejemplo el respeto al otro la discusión como juego de argumentaciones que se contravienen etcétera cuando eso se da entonces lo que tenemos es la posibilidad efectivamente que esos individuos demócratas sean los que le den el espaldarazo al funcionamiento democrático de la sociedad y al ejercicio de la libertad en esta porque es que la libertad de la articulación entre la apertura de las posibilidades uno es libre cuando puede tener un espíritu y cuando digo espíritu quiero decir una disposición en la vida en donde la capacidad simbólica nuestra la capacidad de constituirnos por ejemplo como como seres hablantes nos permita por ejemplo una apertura de las posibilidades de las posibilidades de nuestro ser de las posibilidades de la sociedad por un lado somos libres cuando tenemos una postura que nos permite abrir las posibilidades de nuestro ser pero por otro lado cuando la sociedad ofrece las condiciones para la realización de esas posibilidades un niño que nace en condiciones de indigencia se levanta en condiciones de indigencia llega a la adultez en condiciones de indigencia pudo haber perfectamente existido en ese niño el brote que bajo otras condiciones le hubiera permitido cobrar conciencia al niño de que él estaba hecho por ejemplo de forma muy esencial para su propio ser hacia la creación musical y haber tenido ahí un gran músico abortado porque una sociedad le impidió de un lado el conocimiento de sí mismo que lo posicionara en relación a la apertura de posibilidades de sí en ese sentido por ejemplo que ofrece el conocimiento es que el conocimiento es una permanente apertura de posibilidades el conocimiento es una forma renovada permanentemente de estar viendo la vida es una forma amplia de ver la vida y más profunda de ver la vida por eso es tan grave que lo que promueva una sociedad en lugar de la gran cultura sea la tontería la ignorancia y el entretenimiento que es lo mismo pues el entretenimiento pues tonto ese ocio improductivo que decía Marx que caracteriza esta sociedad improductivo espiritualmente y claro la sociedad tiene que permitir facultarlo a uno para la apertura de las posibilidades pero también para la realización de estas y que todo eso esté avalado por el sistema de derecho y de normas que rigen esa sociedad para los socialdemócratas nos dice nuestro autor el acceso al poder es para poder hacer el tránsito de instituciones opresoras a instituciones liberadoras y en ese sentido y este es un concepto que en mi opinión hay que refrendarlo que la democracia tiene que ser una expresión que se realice en múltiples frentes en primer lugar se realice en múltiples frentes en ese sentido que se extienda desde que cubra el frente económico el frente social el frente político y el frente cultural pero al mismo tiempo que se abre a esos cuatro frentes se profundice en ellos es decir se lleve al individuo a las mejores condiciones de posibilidad que le ofrece ese frente para la socialdemocracia el socialismo bien puede darse sin estatización total es decir piensa que no se trata de que vamos a estatizarlo todo pues hasta donde vas a vivir que casa las casas todas van a ser del estado por eso es tan importante aquello de diferenciar los medios de producción los grandes medios de producción de los bienes de posesión o de los bienes de propiedad para el usufructo personal y el consumo personal etc en ese sentido pues que que no es menester una especie de estado que copa hasta el último hálito de vida de una sociedad y hay que pasar de la democracia liberal de la democracia que simplemente piense en el individuo a la democracia social y articular eso o sea tiene que haber una democracia social donde los individuos puedan entonces optar liberalmente por las decisiones los caminos que conciban teniendo eso siempre la democracia ese es el punto sine qua non el punto de referencia los derechos humanos porque en esos derechos humanos están los derechos sociales económicos culturales ambientales etc y hay que repetir que la libertad tiene dos formas de concreción articuladas tiene que haber una libertad social es decir ganar una sociedad con espacio para que muchas posibilidades prendan y para que muchas opciones distintas existan y esas condiciones sociales que se ofrecen estar encarnadas en individuos y entonces ya en conclusión nos trae el autor una frase muy bella muy bella de Martin Heidegger que dice llevar a cabo quiere decir desplegar algo en la plenitud de su esencia aquí esencia no es en el sentido metafísico esencia quiere en Heidegger quiere decir lo constituyente de la cosa con las posibilidades que contiene la esencia mía no es una metafísica que viene y me embargó y que me dice que es aquello que me constituye a mí que me define y en lo cual está contenido el juego de posibilidades por realizar en mi vida te vuelvo a leer la cita de Heidegger llevar a cabo quiere decir desplegar algo en la plenitud de su esencia conducir esto a su plenitud llevar a cabo una reforma agraria es llevarla a la plenitud de su esencia de cual esencia de eso que es constituyente la reforma agraria que pues la dación de tierra con condiciones agregadas eso es lo que quiere decir conducir esta su plenitud que no solamente vea ahí tiene esas hectáreas no es que ahí tiene también las vías carreteables para que saque los productos es que ahí tiene la financiación bajo créditos por ejemplo de cero intereses o de condiciones de pago que no ahorquen al campesino etcétera eso es lo que lo que esa cita puede uno traer a guisa de ejemplo en fin la socialdemocracia no es otra cosa que desplegar la democracia en la plenitud de su esencia conducir la democracia hacia su plenitud en el doble sentido dicho que hay que expandirle que hay que profundizarla y una concreción última de la libertad que hay que mencionar es que es que una sociedad es libre y los individuos son libres cuando en ellos en ella inicialmente como condición y en los individuos como expresión se da una apertura a todas las creaciones del espíritu parece que nosotros hemos llegado a un punto muy lamentable en donde incluso mucha gente de izquierda llega a pensar que que por ejemplo la literatura o la filosofía eso son cosas unos adornos ahí que tienen unos señores unas señoras muy petulantes y no entienden que ahí están las grandes herramientas de la creación del ser humano que precisamente pueden permitir interrogar críticamente el mundo concreto en que existimos esa es pues grosso modo dicha la visión de la socialdemocracia que es una de esas expresiones que eclosionó con la revolución francesa y que ya hemos mencionado las otras son el pensamiento liberal ese pensamiento que sitúa la política sobre un eje que se llama el individuo el pensamiento conservador ese pensamiento que apunta reactivamente a que las cosas no salgan de su cauce que la santa tradición reine y ejecute que las formas establecidas permanezcan está la socialdemocracia como una forma crítica a la sociedad capitalista pero articulada esa crítica a formas democráticas bajo el entendido de que la democracia no es potestativa del capitalismo y que se puede pensar perfectamente en una sociedad democrática no capitalista igual que mencioné al comienzo igual que se puede perfectamente pensar y hay ejemplos a granel de que el capitalismo puede existir sin la democracia de hecho el capitalismo es un ingente promotor por ejemplo de tiranías y de dictaduras porque lo que al capitalismo le interesa no es la libertad de los seres humanos ni la satisfacción de las necesidades de los seres humanos al capitalismo el capitalismo tiene una ley que es la única que cumple acumular 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 por ende lo único que le importa es la obtención de la ganancia y como se puede obtener la ganancia como sea si es con esclavitud con esclavitud si es bajo formas de opresión ominosa sobre los seres humanos o formas de opresión ominosa por eso la lucha por la democracia llevada efectivamente a sus formas amplias de existencia a sus maneras profundas de darse eso es una lucha anticapitalista porque el capitalismo es antidemocrático precisamente por lo tantas veces dicho porque es lo que genera es una concentración de riqueza y quien hace una concentración de riqueza inevitablemente concentra poder y el poder trae la desigualdad y con la desigualdad la pérdida de la libertad de riqueza y con la desigualdad de la desigualdad de la desigualdad de la desigualdad